En esta nueva sesión vamos a hablar sobre las diferentes unidades de medida que podemos utilizar en nuestra aplicación Android. Es importante tener claro algunos conceptos como por ejemplo el concepto de píxel. Todos habremos echado alguna vez alguna foto con una cámara digital y sabemos las medidas que se utilizan en megapíxeles. Cuando hablamos de 20 megapíxeles quiere decir que tenemos una imagen que contiene 20 millones de píxeles, es decir 20 millones de puntos de color que definen la imagen. El problema es que cuando trabajamos en píxeles es una medida absoluta y no nos permite hablar de una medida que se adapte a la pantalla, a la resolución de la pantalla. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo en el que tenemos una pantalla de un dispositivo móvil con una cantidad de píxeles que hace que el botón se vea de este tamaño. Esto sería una imagen de una pantalla de alta densidad. En cambio si, como veis el botón se ve relativamente pequeño. En cambio si esa misma interfaz la cargamos en una pantalla de menor densidad de píxeles, menor número de píxeles, como veis el número de píxeles es menor y hace que el botón aparezca más grande porque hemos definido el botón en base a unos píxeles. De manera que aquí se vería el botón más pequeño porque la densidad es mayor y aquí se vería más grande. Normalmente cuando estamos haciendo una comparativa de dispositivos móviles, ahora ya es más frecuente pero hasta hace poco había un par de datos que se daban en las características del dispositivo como eran el tamaño de pantalla en pulgadas que se refiere a la diagonal. Como podemos ver aquí la diagonal de una pantalla se suele dar en pulgadas y luego nos daban la altura y la anchura en píxeles. De manera que al darnos dos datos en medidas diferentes no teníamos forma de saber directamente si la densidad de píxeles, es decir, la resolución al final de la pantalla es de buena o de mala calidad. La resolución de la pantalla se mide en una medida en píxeles pero no nos habla de la calidad de la imagen porque eso dependerá de cuánto de grande sea la pantalla. Es decir, si yo tengo por ejemplo esta pantalla de 1024 x 768 píxeles, si estamos hablando de una pantalla de 20 pulgadas pues tendrá una calidad de imagen buena. En cambio, si esa misma pantalla con esa resolución de 1024 x 768 la tuviera en una pantalla de 10 pulgadas, no de 20 sino de 10, es decir, de menos pulgadas, la densidad de píxeles sería mayor porque estoy en menos espacio metiendo la misma cantidad de píxeles. Por lo tanto obtendría una calidad de imagen mejor. Claro, esto es un cálculo, el de la densidad de píxeles que hay que hacerlo trabajando con las mismas medidas. Es decir, para poder hacer ese cálculo de cuántos píxeles tengo por unidad de medida, píxeles por pulgada en este caso, tendría que pasar alguna de las dos medidas a la otra, ¿no? Por ejemplo, una opción sería pasar la diagonal que la tenemos en pulgadas a píxeles. ¿Cómo se hace eso? Pues podemos hacer utilizando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Es decir, aunque parezca un poco friki, pero las matemáticas aquí juegan un papel importante. Daros cuenta que Pitágoras nos decía que la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Es decir, si hacemos la altura en píxeles al cuadrado más la anchura en píxeles al cuadrado y le hacemos la raíz cuadrada, nos saldrá la diagonal en píxeles. Y con eso podemos hacer la proporción de píxeles divididos por pulgada. Pondríamos el resultado en píxeles que nos haya dado la diagonal partido por el dato que teníamos previamente de la diagonal en pulgadas. Y con eso sacaremos la relación de la densidad de píxeles. Y ese valor sí que nos aporta qué calidad va a tener la imagen. Y es un valor que, ya digo, que ahora es más común que nos aporten, pero que hasta hace poco las características de los dispositivos móviles no era una característica resaltada. Bien, indicar también que siempre en Android es bueno utilizar, por tanto, las medidas con densidad de píxeles porque eso va a hacer que un botón o un cualquier elemento visual que dibujemos para una pantalla, al pasar a una pantalla de menor resolución se va a redimensionar. Esa es la principal ventaja de utilizar esta medida, que siempre se va a adaptar a la densidad de píxeles de la pantalla. Indicar que en la entrada vinculada a este vídeo voy a dejar algunos enlaces, como es, por ejemplo, este de la guía de diseño de Google, en el que tenemos algunos ejemplos de dispositivos reales, como es, por ejemplo, el HTC One M8, o el LG Watch, o, por ejemplo, el LG 2, el LG 3, el reloj inteligente de Motorola, o los Nexus, ¿no? Y nos vienen diferentes medidas, como es la medida de la pantalla, la diagonal de la pantalla en pulgadas, nos viene también la anchura de la altura en densidad de píxeles, en píxeles, la densidad de la pantalla, es decir, diferentes medidas que nos pueden ayudar a la hora de diseñar, utilizando tanto densidad de píxeles como píxeles, ¿no? Y luego también es interesante que conozcamos las escalas con las que trabaja Android a la hora de diseñar imágenes. Veis que tenemos diferentes escalas basadas en píxeles y en densidad de píxeles. Bien, las escalas tienen una nomenclatura asociada, en este caso MDPI, que sería la escala base sobre las que trabajan el resto de escalas, es decir, la escala HDPI, que sería la siguiente de mayor calidad, lo que hace es trabajar 1.5, significa que es, sobre la escala base, un 50% más, ¿vale? Que como veis sería 240 DPI, ¿vale? Es lo mismo hablar de DP, que es densidad de píxeles, que hablar de DPI. ¿Y en qué se traduce esto en nuestra aplicación? Pues se traduce en que si descargamos cualquier icono que no sea vectorial, por ejemplo, accedemos aquí a esta web, tenemos este icono, por ejemplo, lo descargamos en PNG, es decir, en un formato que no es vectorial, descargamos el icono. Si nosotros utilizamos directamente este icono, tenemos el inconveniente de que el icono no se va a adaptar a las diferentes densidades de pantalla en función del dispositivo en el que se ejecute, pero Android Studio dispone de un componente que redimensiona de manera automática para las diferentes resoluciones o densidades de pantalla, la imagen que nosotros queramos. Le decimos aquí, New Image Asset, seleccionamos del escritorio la imagen que acabamos de descargar. Vamos a ver, lo tenemos aquí en escritorio, Desktop. Dentro de Desktop tenemos este icono que acabamos de descargar y como vemos, automáticamente con la nomenclatura que hemos hecho, Android Studio va a redimensionar la imagen para las diferentes resoluciones, para que se vea bien en todas las resoluciones de pantalla. Podemos definirle aquí un icono, el nombre del icono sería, por ejemplo, IC Refresh y luego indicar que tenemos tres tipos de iconos en Android. Tendríamos el icono, los icono Launcher Icon, que serían los iconos que hacen referencia al logotipo de la aplicación, los Action Bar Icon que hacen referencia a la barra de acción, a la toolbar que se utilizan en la parte superior de la aplicación y los iconos de notificación que son los que se utilizan en la barra de estado cuando nos llega una notificación a nuestro dispositivo. Pues bien, elegiríamos el caso que quisiéramos utilizar, le decimos Siguiente, Finish y esto lo que ha hecho es generar, en nuestro caso aquí, ha generado cinco iconos, uno para cada resolución. Pues bien, podemos hacer uso de esta herramienta para generar iconos o tener en cuenta a la hora de diseñar interfaces, por ejemplo, si estamos diseñando márgenes, utilizar siempre la unidad de P porque nos va a permitir que esa medida sea en función de la densidad y no de una medida absoluta como son los píxeles. Indicar también que tenemos la medida SP, Scale Dependent Inch, que lo que hace referencia es a fuentes, se suele utilizar en fuentes. Esta medida de SP también es independiente, de manera que se puede utilizar sabiendo que se va a adaptar a cada densidad de pantalla. La diferencia con DP es que SP permite respetar la configuración del tamaño de la fuente del dispositivo que el usuario tenga configurado, de manera que siempre el tamaño de fuente se hace en relación a lo que el usuario haya configurado y es una manera de que la aplicación esté personalizada a la configuración del usuario. Pues bien, podéis ver ejemplos en la entrada de cómo utilizar SP en un test view, muy sencillo, y hasta aquí sería la sesión de la diferencia entre las diferentes unidades de medida que podemos utilizar en Android. Gracias. Gracias. Gracias.